El economista Benjamín Cortés afirma que para evitar el desempleo producto de la crisis en el país es necesario que el gobierno y la empresa privada debe de formular propuestas que creen nuevos empleos. Debido a la crisis y los acontecimientos de abril del 2018, hemos tenido una compactación de muchas empresas en el país, pequeñas, medianas y grandes, que ha tenido un impacto muy significativo en el área del desempleo. Por lo tanto, el gobierno nacional, el sector privado y la sociedad, por supuesto, estamos todos en la obligación de tratar de formular propuestas que permitan crear nuevos empleos, rehabilitar las empresas que han sido cerradas por la crisis y tratar de darle una respuesta a la juventud que está egresando de las universidades en busca de empleo, lo cual es necesario para remover las causas de la pobreza. La falta de empleo es la causa inmediata de la pobreza, por lo tanto, nosotros proponemos al sector privado y al gobierno a unar esfuerzos, hacer las concertaciones necesarias para poder responder al desarrollo de una economía que requiere de una inversión nacional y extranjera. Cortés agrega que para esto es necesario que haya un diálogo. En una sociedad culta como la nicaragüense, donde hemos invertido muchos esfuerzos para el desarrollo sostenible, es necesario el diálogo en todos los planos de la vida nacional entre el sector privado, el gobierno y sectores de la sociedad política para que podamos formular iniciativas que coadyuven a reducir la creciente crisis socioeconómica que estamos experimentando.